¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empezamos en Vigo con el temporal, ojo. Tenemos al alcalde, Abel Caballero, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué pasa? Fíjate, el chaval, con los 9 millones de kilómetros hora que soplaba ahí. Imagínate, para ponerse este, imagínate cuando sea mayor tiene que poner el preservativo, no me lo quiero imaginar. Pero bueno, ahí está, por fin lo conseguió. También tenemos gaiteros, ¿lo sabéis? Sí, sí, claro, claro. Tradicionales. No podían salir, ahí estaban. Se les mojó la gaita, ¿verdad? Y fíjate este señor, pero cómo está ahí, cómo está ahí, calándose, debajo de esa grieta. Mira, el sistema que no falla, ponerse una capucha y ya no te mojas. Pero si la grieta era chiquitita, que se hubiera movido. Son los típicos paraguos que quieren entrar en los partidos porque son muy aficionados del centro. Y ahora te voy a mostrar un truco que vas a ver. Hay una revisión de VAR, ¿no? Están los jugadores ahí que se enfrían, tienen que empezar a correr todos. Así es como ellos dan luz al estadio, que es una especie, van conectados al César, es como un dinamo. Vamos al partidazo. Atención, agresión a nuestro compañero en los aledaños. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Sobre todo, disfruto de algún comentario de gente entendida, porque el fútbol es un arte para rematar de cabeza antes que el contrario. Me ha pisado, me ha pisado. Mira, mira, me ha pisado. Ahora intenta saltar. No vas a poder saltar. Tampoco salto yo mucho. No, pero no vas a poder saltar. Aquí está haciendo un estoico. El fútbol es eso, es un arte. Es un arte, claro que sí. Nosotros en el banquillo estábamos ahí con intensidad, como siempre. Mandé salir a Arias por el Correa. En ese momento sale Arias, pero bueno, me di cuenta que no, que no tenía que salir Arias. Lo ha lesionado, creo que fue Rodri, me parece. Sale Arias, otra vez, venga. Supuestamente tarjeta, me dijeron, Ernesto. Sí. Tarjeta según el reglamento. Abandonar el campo, sin permiso. Menos mal si yo tenía pensado que saliera digo Costa, pero bueno, casi nos pillan. Otra vez salí Arias y venga, cambio por Correa. Ahora sí, el doble cambio, eh. Atención, periodismo. Soy Antonio García Ferreras. Vamos a vivir en el Girona español lo que se vive en el Congreso. Atención, un aficionado contra otro. Estuvani, Hermoso y el Panda. ¿Cuántas jornadas quedan? Mira, esta es la 31. Hay uno. Nos quedan siete partidos. Catorce, dice. O siete jornadas. ¿Y tú más? Los de España no saben ni contar, ya. Sí, claro. Por eso hoy vamos a ganar, ¿no? No saben ni qué pronóstico, porque no saben quién va a marcar en el Girona. Sí. Marca a Víctor Sánchez en promesión. ¿Quién va a marcar? ¿Dombia? Si no más ni el arcoíris. Así empezó el proceso, eh. Va a salir del sexo aquí a tocar la guitarra. Sí, pues da unos pasos y las exigencias que son medio gol. Ya vamos a Benito Villamarín lloviendo. Fijaos en este. Ojo, y qué paraguas, ¿no? A mí no. Se la ha quitado al niño. ¡No! Ya tenemos un experto en marketing, vendiendo paraguas calándose. Eso, muy bien. Mejor hay que probárselo, porque si no, no ven que funciona. Vendiendo chucaqueros, pero no se pone a ninguno él. Vaya experto en marketing. Pero quiere gastarlo. Estamos en el Bernabéu, soy Sergio Ramos en ese sentido. Fijaos lo que se quieren las parejas en el campo. Dale, dale un poquito a volumen. Pues venimos de Puente de Genís, Córdoba, y pues mira, es un regalo sorpresa para el novio. Lo que es Madrid… ¿No vas a casar? ¡No! No, estoy esperando que me lo pidan, a ver si cae ahí en… En la grada. Está esperando a que se lo pidas. ¿Cuándo va a ser eso? Las condiciones. Cuando el Madrid espabile. ¿Cómo va a ser? Tú eres de hincar rodillas, eres de sorpresa, anillo en la copa. Si llega Mourinho, se lo dije. Si llega Mou, te pido matrimonio, pero como no ha llegado… Florentino, Mourinho tiene que volver. Más fácil que venga Lopetegui. Más fácil que venga Lopetegui. Y atención el zorrilla en la fanzone. Buenas noches, soy Manolo Lama. Fijaos el producto, lo que está haciendo el making of, megaconstrucciones, ¿eh? Sí. Esto es complejísimo. Está la torre Eiffel y esto, las dos cosas más complicadas. Exhibiendo la única copa de la liga que tiene el equipo, del 83-84, ahí está. Y viene aquí, lo sopla a un niño y lo tira. Madre mía. Vida con este personaje. Vamos a darle voz a la oficina del Valladolid. Milímetros y necesito comerme una hamburguesa o algo o tal. Porque si no, es que el fútbol me consume, la verdad. Me consume. Hoy me salto la dieta. Está viviendo un calvario auténtico. ¿La dieta es? Medio censo de Valladolid. Yo creía que decía, por el peso… Llegao por el fútbol. ¿Por el fútbol? Te está quitando años de vida. Pues sí. Sí, sí, sí. Estos colegas, una despedida… Toma. Muchos puntos. Ahí te va el cinco. ¡Petalidad! Y atención al último. Atención. Va a acertar de play. Ahí está. Al puesto de cero. Sí. Sí, está. Los grandes siglos y… Ronaldo perdición del árbitro en el campo. ¿Cómo guarda los jugadores? Cuidado. Es el roncero del arbitraje. Fíjate qué cara. Fíjate qué susto se va a llevar. Ay, mi madre. Como cuando entrabas de joven viendo y te pillabas a tus padres en la cama. Lo mismo. Ay, yo no quiero estar aquí. Ay, mi madre. Vamos a cambiar ahora al derbi, soy Maldini, al derbi Belmonte, Mota del Cuervo en Cuenca. Ojo, que es el típico desayuno de directivas con vino. Tú. Ahí está el presidente Belmonte. Cuidado, atención. Va a pedir la comida. No me dejes rendido, que te ahurco. A las tres, en punto. que estás durmiendo, desgraciado. Pues eso. A las tres. Que si no, te hago un alucinaje con el coche. Un alucinaje. La gente no duerme en este derbi, literalmente, porque fijaos que les quitan los colchones para rastrear el campo. Claro, esa arena es un derbi en toda esencia. Terminamos en París. Oh. Si marcaba con el PSG, se aportaba campeón. No. ¿Qué hace el jugador del PSG? Yo todavía no me lo explico. Para el balón en la línea. Evita el gol del compañero. Evita el gol. Chofo Motín, se llama. Chofo Motín, ha hecho un motín. Y encima decía, no, no, si estaba adentro. Chofo.